El gobierno de Daniel Ortega ordenó la salida del país a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigaba la jornada represiva que ha sacudido a Nicaragua desde el 18 de abril. Según una misiva firmada por el canciller Denis Moncada, ya no existen razones, causas y condiciones para que la misión continúe en Nicaragua y dan por finalizada su visita. Este ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de el domingo, que es lo que les comunicamos a ellos. La virtual expulsión ocurre dos días después de la presentación del informe de esta organización, en el que constatan que en Nicaragua no ha existido un intento de golpe de Estado, sino una masacre ejecutada por el régimen. Durante un acto de masas el pasado miércoles, el mandatario desestimó el informe como sesgado y parcializado, y enfatizó que se trata de un instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte. Pese a la expulsión, el representante de la oficina del alto comisionado afirmó que ellos continuarán dando seguimiento remoto a la crisis que atraviesa el país, y reiteró su compromiso por ayudar a las víctimas y sus familiares. También mantendrá su interpelación al Estado mismo, para que cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Y para entender cómo sucede esto, se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carlos. Saludos. Primero que nada, Gonzalo, retrocedamos un poquito en el tiempo a la presentación del informe. ¿Cómo valorás el documento que presentó esta misión aquí en Nicaragua? Bueno, coherente con la verdad de lo sucedido en Nicaragua, de la brutal represión que ha sido sometida y sufrida del pueblo de Nicaragua de parte del Estado y gobierno del país, con todo el poderío de su fuerza, con toda la represión. Desde el comienzo, nosotros comenzamos, hicimos, compartimos las primeras reflexiones cuando, desde el primer día, 18 de abril, utilizan las fuerzas de choque a reprimir con la policía, y a partir del 19 de abril, señalamos que era tan monstruosa, las graves violaciones de derechos humanos que se volvían de repente ya como incuantificables, y eso lo confirma el informe del alto comisionado. Definitivamente un informe contundente, ¿verdad? Parece que ha devastado el estado de ánimo de la pareja presidencial, porque así lo vimos en su mensaje. Y te referirás al acto de masas que tuvo lugar la tarde del miércoles. El mismo día que se presenta en una conferencia de prensa acá, el jefe del estado, obviamente ya tenía conocimiento de lo que tenía, y fue como un golpe de nocao, ¿verdad? En términos vocísticos, el gobierno quedó súper aturdido, le dolió muchísimo, pero particularmente en esencia, es porque el alto comisionado de derechos humanos, como continuidad del informe de la CID, señala las graves violaciones de derechos humanos tal cual, y eso el gobierno probablemente lo esperaba, ¿verdad? Pero su reacción, cargado de mucho resentimiento, de odio y venganza. Durante ese acto de masa, en su discurso, el comandante Daniel Ortega presentó a familiares de las personas que han muerto, que él identifica como policías o como sandinistas, y dijo, para los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, estos muertos, o sea, los muertos sandinistas, no existen. ¿Qué respondes vos a esa declaración del comandante Ortega? Cuando comenzamos la primera semana de violencia, cuando ya han muerto los primeros, 19 de abril que matan a tres personas, incluye, muere el primer policía, en las primeras semanas, ya cuando matan en los primeros días a Alvarito Conrado, y ya cuando se van sumando y se van multiplicando desde el primer momento, y no solo nosotros, o sea, el Centro Nicaragüense de Derecho Humano tiene un poco más de 300 personas con nombre y apellido, y en esas 300 personas están los agentes de la Policía Nacional, personas vinculadas al régimen, y están en las listas, y lo reconocemos, y está, no solo por un problema de número, están con nombre y apellido, incluso para las que, para la memoria del gobierno que habla de, de como que aquí se descalifica de un lado o por otro lado, en cuanto a, hasta a las víctimas, eh, los muchachos cuando leen, leen la, la lista de muertos, y cuando mencionaron también a los policías, mencionan los primeros nombres y están precisamente los policías, entonces, incluso, eh, en las manifestaciones a la gente andaba, las imágenes, las listas y los nombres y las imágenes de los agentes, es decir, ¿por qué? Porque esos muertos son de Nicaragua, independientemente de que, eh, la responsabilidad mayúscula es del régimen, porque desde el inicio comenzó, ordenó a reprimir, y después, obviamente, ordenó a, 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 a tirar a matar, y en ese contexto de violencia generalizada, nosotros, se desarrolló un verdadero estado de terror, estado de terror, eh, que después se fortalece esa agresividad mortal, con un verdadero ejército, como es en los cuadrones de la muerte, y la misma, eh, Naciones Unidas dice, este, un apartado que de manifestantes, de manifestantes, hubo expresiones de violencia, y el CENID incluso participó en las diferentes filiales, eh, incluso con voluntariado, en, 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 donde, donde no tenemos, eh, equipos permanentes, en lo que se llama el rescate de personas, y hasta en el intercambio, porque hubo un momento que había oportunidad de eso, este, eh, de personas que le habían restringido privado también de su libertad, y me refiero a fines del gobierno, eh, nosotros desde los primeros días, tuvimos la oportunidad de intervenir en la universidad, cuando están atacando a, a una trabajadora, eh, atacando me refiero a que le iban arrastrando, pues, y, y, tu servidor, tu servidor, la levanta, las pasaron en los medios, y la, la levanta, la cantidad de muertos, digamos que, el estado de terror estaba comenzando, y entonces, ese sentimiento de, de protección, es lo que caracteriza a un defensor, lo hicimos, y, y que recibimos como contrapartida, un ataque despiadado, de que, este, no sé cuándo presentaron las imágenes, que vos la estabas arrastrando, la levanto, incluso yo le comparto, que, que la, que la, que la vamos a proteger, es un equipo que andaba en el ceniz con otro compañero, y estaba ahí, entonces, y la persona, eh, al final, nosotros jugamos un rol bajo los riesgos de ese contexto, pero los ataques fue, eh, de que nosotros dirigíamos esa, esa acción violenta, eh, y desde el primer día, el 18 de abril, antes que maten, 18 de abril, tenemos la oportunidad de hablarle al jefe de Antimontín, por la rotonda, por el Jenny, que son agredidos varios colegas tuyos, roban ahí, incluso, y le hablamos al jefe de la policía, no han matado, obviamente no teníamos la mentalidad, que al día siguiente iban a comenzar a matar, intervenimos frente al policía, en una acción de represión, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 28 años de labor de protección, incluso, eh, tres años de gobiernos anteriores al, al gobierno de Daniel Ortega, este, haciendo la labor de, de defensa, de los que hoy, incluso son verdugos. Volviendo al, 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 al día de hoy, eh, se ha aparecido una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde invita a la misión del alto comisionado a salir, eh, argumentando que habían sido invitados originalmente para monitorear el proceso de desmantelamiento de los tranques, y que como los tranques ya no existen, ya no hay razón de ser para que estén en Nicaragua. ¿Bajo esa lógica? ¿Qué, qué, qué, qué respondemos a esa lógica? A esa, a ese argumento. Esa lógica, bajo esa lógica, hace más de un mes, ya por mes y medio que se desaparecieron los tranques. A la semana subsiguiente le tuvieron que haber dicho, le agradecemos por haber venido a construir la limpieza de los tranques. O sea, a la operación limpieza. ¿Por qué recurrir a un argumento tan, 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 tan flojo? Pues, todos los nicaragüenses sabemos que, 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 que desaparecieron hace una semana. La respuesta del gobierno, que, precisamente, a tono con el discurso del presidente, ¿verdad? El mismo día del informe. Obviamente es una reacción al informe, a ese informe contundente. Es respuesta a eso. Aunque técnicamente no utilizan la palabra expulsión, en la práctica lo que, lo que están haciendo es que los expulsan. Es eso. Es que los expulsan. Incluso mueven a su gente para buscar, de alguna manera, que abajo la expresión en que dice la, 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 la esposa del presidente, que expresiones de la base de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ellos están muy, eh, insensiblemente golpeados porque se dice la verdad, diríamos en mayúsculas, eh, hay graves, gravísimas violaciones de derechos humanos y la responsabilidad del Estado. Eso, obviamente, no lo asume. Y entonces, su reacción, eh, es con mucha carga, como decimos nosotros, popularmente, eh, una reacción de hígado, del estómago, con las bilis, eh, y es de, es de venganza. Y le pasa la cuenta y les dio inmediatamente. Ayer les comunica que dice que la razón de ser finalizó y ya se, a partir de hoy termina su estadía y mañana se terminan de ir. Digamos que ellos hacen esto como para un gesto hacia su base de que, de que son fuertes y de que pueden sacar a esta gente del país y así lo quieren. Sin embargo, esa acción tiene una reacción dentro del contexto de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo se va a interpretar en esa cancha lo que ha sucedido hoy aquí en Nicaragua? Como un fortalecimiento de lo que sería la aspiración del respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, de la población nicaragüena. Aquí es importante recordar que cuando estábamos, esto ya tiene más de cuatro meses, eh, este, recordemos que cuando la OEA incluso, la OEA y el sistema interamericano de protección no se habían pronunciado, ¿verdad? Ya cuando sale el primer informe preliminar, recordemos que el Estado admite las recomendaciones en el contexto del diálogo, pero cuando después aparecen las resoluciones de la OEA, de condena política en más de 20 estados en el continente, entonces, eso fue tan solo hace dos meses. Entonces, eso va y va increciendo en lo que es el conocimiento de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua por parte de, en este caso, del continente americano. Más de 20 estados se suman y condenan Nicaragua. Cuando estamos ya a nivel de las Naciones Unidas, es como dicen, la bolita del mundo conoce lo que pasa en Nicaragua a través de este informe y lo va a tener, lo va a terminar de reconocer más con la conducta. Si el informe del alto comisionado es contundente cuando hablamos, porque dice la verdad. La extensión ratifica todo lo que el informe dice. La conducta agresiva del gobierno que tenemos es para, como que dicen, rematar ese conocimiento. Es decir, hay muchísima gente en el mundo que va a terminar de apropiarse y la opinión pública internacional, universal, va a operar en favor del pueblo nicaragüense. ¿Por qué? Porque el Estado y gobierno quedan completamente aislados y su ataque cargado, incluso con odio, porque él en discurso, ellos pues hablan de perro rabioso, lo quieren tratar a uno y los declara como instrumento de violencia y de los que matan en el mundo. Obviamente contribuye a lo que es estratégico en Nicaragua, la protección de los derechos humanos y que esto cese definitivamente. Y en buena medida acerca el final de estos niveles oprobiosos que vive el pueblo de Nicaragua. Según el coordinador de la misión que estuvo en Nicaragua, pues ya tenemos que hablar en tiempo pasado, Guillermo Fernández Maldonado, está prevista una reunión el 5 de septiembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se presentará este informe. ¿Qué podemos esperar de ese fuero? ¿Qué sucederá en el Consejo de Seguridad? El solo hecho que se hable de ya esa posibilidad va en la línea de esa toma de fuerza jurídica, política y universal en cuanto a que Nicaragua está en la mira del mundo. ¿Qué acciones puede tomar el Consejo? Recordar que ya esa instancia tiene un carácter sancionatorio y aun cuando, digamos, no se tomen todas las medidas que uno deseara para parar a la dictadura sangrienta de Nicaragua, ya es un alcance jurídico-político que va a redundar en un viraje de la situación actual del país, porque el Consejo de Seguridad, aunque está la discusión de que ahí hay estados determinados que tienen capacidad de veto. Hay seis miembros permanentes y de los seis miembros permanentes, por lo menos China y Rusia, tienen poder de veto y además han sido amistosos con el gobierno de Daniel Ortega, no digamos con esta última etapa, pero sí digamos que lo han oxigenado a lo largo de su tiempo en el poder. ¿Vos crees que China y Rusia puedan ejercer ese derecho al veto para beneficiar las pretensiones del régimen de Daniel Ortega en ese fuero? En la medida en que nosotros en esta bolita del mundo tengamos para ellos un interés de alguna manera medianamente estratégico, ¿verdad? Aunque oíamos comentarios de analistas que manejan esta experticia a nivel internacional en el derecho de las relaciones internacionales que probablemente países como Rusia no estarían interesados en entrar en un clinche por la geopolítica con Estados Unidos. Porque si hacen uso del poder del veto, ellos también pagan un costo político, según cómo el mundo esté viendo lo que pasa aquí en Nicaragua. La pregunta entonces es si ellos estarán dispuestos a pagar ese costo político por la causa de Daniel Ortega. Pero independientemente de cómo termine esa discusión, que es una discusión de potencia, sería una discusión donde Nicaragua es el... y donde ya no hay duda y ya no hay retroceso de los niveles de violencia, de los niveles de atrocidad que es este gobierno. Y al final de cuentas, y desde ya, y con ese informe todavía fortalece, hay un nivel de aislamiento que eso no tiene retroceso. Porque en el supuesto que... porque esta familia no quiere deponer el poder, no quiere dejar el poder porque tiene mucho que perder. Le resulta... bueno, desde que comenzó a matar, perdó el derecho a gobernar. Y prácticamente sería mantenerse a la brava, y es decir, a la fuerza del terror de los fusiles, de la fusilería de guerra, mantenerse con un país que es ingobernable por las propias atrocidades. Es decir, las acciones del Estado y gobierno en manos de esta familia han contribuido a ponerle... es como una... este... es como un auto... este... una decisión dañina para sí mismo. Si tiene la lógica. Porque todo lo opera en... no como nosotros esperamos la lógica, no. Aquí gobierna además del... o nos desgobierna el crimen, la atrocidad, la mentira y el cinismo. También no podemos valorar los casos sobre la base de la lógica. Nos gobierna el absurdo. Mañana, primero de septiembre, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, asumirá la dirección del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué pasa cuando tenemos esos relevos en el sistema de Naciones Unidas? ¿Es un borrón y cuenta nueva o hay, digamos, continuidad en las gestiones que se inician? El... el informe que aquí lo traía, en verdad, de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y abusos en el contexto de la protesta, que es del 18 de abril al 18 de agosto, ese conteo, este informe, este... no solo es de una memoria escrita, pasa a la historia y no al olvido, sino que esto es irreversible. Es decir, la gestión de Michelle Bachelet, que es del Partido Socialista chileno, no... no... eso no lo cambia, no hay manera. Y llega a asumir, este... a iniciar ahora en septiembre, llega a asumir un nivel de responsabilidad para darle continuidad a esto. Esto no es irreversible. No hay manera... por el contrario, tiene ese compromiso y... y además para... hay... ahí en la crítica, en la opinión pública, su vínculo, amistad con gente de izquierda. Es lo que te iba a preguntar, porque Bachelet pertenece al centro izquierda y es una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana. ¿Eso significa automáticamente que va a ser complaciente con Daniel Ortega? Esperemos que no, porque... ¿Se ha expresado ella públicamente sobre lo que está pasando en Nicaragua? Se conoce que había cierta amistad, recordamos que ella fue dos veces presidente de Chile, ya ha estado vinculada a Naciones Unidas a ella, pero en lo que es... este tema no es solamente una división de izquierda a derecha, ¿verdad? Sino un tema de fondo y ella va a asumir un compromiso con los derechos humanos. Y aunque Chile y determinados sectores de Chile, con el antecedente de haber enfrentado una dictadura, tuvieron vínculo con Nicaragua, de solidaridad, chilenos vinieron a Nicaragua, e independientemente, pues, de la afinidad que pudo haber tenido con Salvador Allende, ¿verdad? La familia de ella, la relación con lo que es Nicaragua no es igual de la que se llama la limitada visión de la izquierda solidaria. No es la relación que tiene Maduro con Ortega, digamos, por ejemplo. No es la misma, porque... Ni Evo Morales. No es la misma, porque incluso, por algo ella ha sido dos veces presidenta de Chile, ¿no? Por algo, y en ese sentido, ella no puede anteponer la visión que pueda tener, si alguna vez ha tenido amistad y la tiene con este régimen, por alguna simpatía que hubo, recordemos que en Nicaragua ahora ya no existe revolución desde la visión, y entonces esos vínculos históricos no son los mismos. Y Michelle Bachelet tiene que respetar los alcances de ese informe y no puede venir con ninguna gracia porque la compromete en su función. Y nosotros debemos depositar, y obviamente hay que moverse, para que el monitoreo, como lo dice la misión, que van a seguir monitoreando, Michelle Bachelet es una figura, va a tener esa responsabilidad, pero la acompaña una institucionalidad que ya quisiéramos tener acá en Nicaragua. Recordemos que acá no tenemos nada, y en ese sentido, pues, apostamos a que habrá continuidad, que no hay, que no, apostamos a que no es una extensión partidaria del FSLN, de la Michelle Bachelet, para nada, ¿verdad? Para terminar, Gonzalo, tenemos solo un minuto. Las 14 recomendaciones que el alto comisionado hizo en su reporte, ¿podemos asumir que el gobierno de Daniel Ortega simplemente no la va a cumplir, que la va a desconocer completamente? En la medida que él haga actos contrarios al respeto a los derechos humanos, se hunde más en sus pretensiones de quedarse, porque no lo va a poder hacer así nomás. No hay manera, y entonces tiene que buscar una salida, porque cada acción de represión, el mismo gobierno se encarga de mantener la legítima rebelión. Muchas gracias, Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.